Y esto que hacemos es un regalo para tus oídos Y el sapucay bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Y donde está el más fiestero de la pista, a ver Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con un beso yo probé las tentaciones Yo sabía si tú nunca has perdonado las tensiones Tira ahora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire ¡Viva el Monterrey! Ambos sabemos que fuiste mala Tú misma fuiste quien cortó las alas de este amor Solo por esa traición que me partió en dos el corazón Ay, no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días Al no tenerte Yo solo digo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido Ahora lo sé Un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire Y tú le doy besos al aire Y tú le doy besos al aire Hoy solo le doy besos al aire Y tú le doy besos al aire Y tú le doy besos al aire Ya No te intereso, no me extrañas, no me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones En medio de tus labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y ahora por haber sido cobarde En vez de besarte aquí solo le doy besos al aire Dice alguna vez de ti que te quiero Yo te ofrezco un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación Y me partiste en dos el corazón Ay, no sé contigo qué pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Te quiero mirar Hoy solo le doy besos al aire Me piedсон, ni mind Te tuo conerte Te tuo conerte Te tuo conerte Te tuo conerte Te tuo con resolución Te tuo conerte Te tuo conerte Te tuo conerte Psychohouse